Bueno, estoy aquí en una situación muy mala, es que mi familia me abandonó, perdí todo por el juego y es que estoy en la pobreza. Esto es un mapa lista. Ojalá vos muráis todos asquerosos. Hola, buenos días. ¿Cómo ha puesto el libro en la presbitería? ¿No quieres acertar? Bueno, la verdad es que es que sí me gusta. ¿Puedo empezar ya ahora? ¿Qué quieres? Sí, claro. Bueno, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te iba a decir? Que te vi ya el otro día, todo eso, y me gustaría que vives ese placer. Estaría fantástico comer un día, la verdad. Perfecto, ¿quieres venir? Vamos ahora. Vale, me interesa.